Saben que este tipo de video yo no lo suelo hacer, pero bueno, entiendo que quizás hay gente que está estudiando, hay gente que está laburando y que no tiene tiempo para ver toda la nota de Román, porque, a ver, es cierto que quizás hay bastante relleno, es cierto que quizás hasta puede ser para algunos aburrida, lo entiendo perfectamente, y es por eso que acá les traigo este video donde, como dije, no lo suelo hacer, pero para la gente que quizás no tiene el tiempo, que quizás directamente ni siquiera tiene las ganas, pero sí le interesa saber mi opinión, acá les traigo un análisis, un resumen, básicamente mi opinión de las declaraciones de Riquelme el día de hoy. El día de hoy en ESPN, en el programa de Viñolo. A ver, habló de muchas cosas Román, como suele hacer, yo creo que siempre Riquelme trae calma, trae tranquilidad al hincha de boca cuando sale a hablar, pero sí es cierto que en las últimas veces, en las últimas declaraciones, en las últimas veces que Román ha aparecido, se notaba que quizás faltaba un poco de autocrítica, porque si uno lo escucha a Román y se queda, porque hay que saber escucharlo a Román, hay que saber escucharlo a Riquelme, no es una persona, digamos, fácil de interpretar, tiene cositas que detallan lo que realmente piensa, ¿ok? Detallan lo que realmente piensa, no hay que quedarse con lo que Román explícitamente dice, porque hay cositas por debajo, insisto, ahora te las voy a mostrar, ahora te vas a dar cuenta de lo que me estoy refiriendo. Bueno, a ver, ¿hay que interpretarlo a Román? Sí, pero también hay que escucharlo, hay que escucharlo, y en este último tiempo, como decía, había veces que, bueno, parecía que boca era Disney, ¿no? Que estaba todo bien, que nadie, no pasaba nada. Ahora, claro, la situación ya se desbordó, porque estamos hablando de que ya el 9 de boca, a veces capitán, le rompió la jeta de una piña al defensor del mismo equipo. Entonces ya es pasar un límite, ya es una situación donde es evidente el problema interno que tiene boca, ya es evidente, porque ya el tipo salió con el rostro desfigurado prácticamente. Entonces no le queda más remedio que asumir algunas cosas y aclarar otras. Por eso me parece interesante esta nota de Román. Vamos a escuchar lo que decía Román. Primero les voy a hacer un breve resumen antes de ir con lo que realmente importa, porque la nota, no sé cuánto minuto dura, como 20 minutos, no dice, no dice, a ver, no es que no dice nada, dice, obvio, por eso lo tenemos ahí atrás, pero hay muchas cosas que no le interesa a nadie. La verdad que, a ver, por ejemplo, voy haciendo resúmenes de cositas que ha dicho Román que no son para mí importantes. Hablado del tema Rossi, por ejemplo, pero a mí no me parece importante el tema Rossi, pero bueno, hablado del tema Rossi, básicamente lo que dijo es que Rossi a partir del primero de julio deja de ser jugador de boca. Nada que no sepamos. Nada que ningún hincha más o menos informado no sepa. O sea, listo, aclarado eso, que se puede ir, sí, se puede ir, pero lo van a disfrutar hasta el 30 de junio. Es lo que dijo, listo, perfecto, está todo bien. O sea, pero esa pregunta llevó como cinco minutos, entonces me es como, dale, hermano, cinco minutos para decir lo que todos sabemos. Bueno, insisto, no es culpa de Román. Román responde lo que le preguntan. Después habló de Romero, y acá sí que no me gustó, se refirió como una estrella. O sea, yo la verdad que no tengo tampoco de memoria la trayectoria de Romero. No me parece una estrella Romero, pero bueno, entiendo que en su lugar tiene que quizás agigantar. Pero ojo, Román, porque acá agigantar ha agigantado a varios jugadores. En su momento ha dicho lo de Villa, que era el mejor, que esto que lo otro, y le salió mal. Y lo ha hecho con otros jugadores y le salió mal. Ojo, Román, con esto. Porque Román, yo entiendo que desde su lugar, desde su posición, tiene que llevarlo al tipo allá arriba. Pero hay veces que hay personas que no están preparadas para que lo lleven ahí arriba. Hay personas que porque Román dice que es una estrella, que porque Román dice que es el mejor del fútbol argentino, piensan que tienen la potestad de hacer lo que quieran, de comportarse como quieran. Y no es así. Entonces, cuidado con este tipo de cosas, Román, porque ya le ha pasado de patinar, no él, sino... A ver, él capaz realmente cree que Romero es una estrella. Evidentemente está en todo su derecho. Pero claro, el tema es que tiene que entender que su posición, la posición de Román, dándole lugar a Romero como una estrella, capaz Romero está preparado para que Riquelme lo llame una estrella. Me explico, porque capaz cree que, bueno, ahora que Román me dijo que soy una estrella, voy a patear la botellita cuando salgo del banco, ¿me entendés? Voy a estar con cara de orto, voy a irse a buscar al 5 del propio equipo, al lado de los pies. ¿Me explico lo que voy? Bueno, para tenerla, ¿viste? Para pisarla. Y no es así, no es así. Y después, bueno, hablo de Ceballos un poco, pero que tampoco son temas importantes. Vamos a lo importante, vamos a lo que sé que al hincha de Boca le interesa, Copa Libertadores 2023. Copa Libertadores 2023, que es lo que a mí me quita el sueño, la verdad. Como hincha de Boca es lo que a mí me quita el sueño. Si se va Rossi, si, qué sé yo, si traen a otro jugador de Chipre, ya me da todo igual. La Copa Libertadores 2023. Ibarra tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Qué dijo Román respecto al técnico de la Copa Libertadores 2023? Bueno, esto es lo que dijo. Vamos a escucharlo. Para eso, tío, entonces, Ibarra viene dirigiendo nuestra reserva. Más de un año, ganó dos campeonatos. Lo tiene merecido, ¿dónde está? O sea, vos proyectás el futuro de la Copa Libertadores. Todos los viernes, todos los viernes, todos los viernes juega la reserva y ganó los dos campeonatos. Y está muy bien. Hizo mérito para estar en el lugar que está. Entonces, es decir, él dirigió la reserva por mucho tiempo, ganó dos campeonatos. Hacía muchísimos años, más de 10 años, que la reserva no ganaba. Creo que 2010, 2011, que la reserva no ganaba. Después de muchos años, ganó dos títulos. El lugar que tiene hoy, se lo ganó. Correcto. Se lo ganó. Bueno, nosotros estamos muy contentos con él. Quisiéramos jugar de la misma manera que lo estamos haciendo de local, cuando nos toca ir de visitante. A ver, Román, más allá de tu evaluación, que es absolutamente mal. Ahora viene, ok, freno un segundo, freno un segundo porque hasta ahora se refirió básicamente a Ibarra como un técnico que tiene condiciones de dirigir, o que en realidad no dijo, no hablo de condiciones, sino de merecimiento, ¿no? Que se merece estar en el lugar donde está porque ganó dos campeonatos con la reserva. Después uno me puede decir, no, Toto, pero ¿cómo va a decir eso? Si la reserva la conformó Ibarra, perdón, si la reserva la conformó Bataglia. Ibarra ganó los últimos partidos. A ver, Ibarra es cierto que tuvo como 10-12 partidos de invicto y sale campeón. Eso no es fácil de llevar, ¿eh? Pregúntenle si no a nuestro queridísimo Lavolpe. A nuestro queridísimo Lavolpe. Si fuese tan fácil lo que hizo Ibarra, pregúntenle a Lavolpe. Para mí no fue fácil lo que hizo Ibarra y tiene merecimiento, obviamente. Ahora, no creo que eso sea suficiente para agarrar la primera boca, ¿no? Pero bueno, sigamos porque ahora viene lo importante, ahora viene respecto al técnico o a la Copa Libertadores 2023. Atención. Como vos dijiste, Luis, el presidente, vos evaluás que a Ibarra le fue bien en reserva, por lo tanto se merece estar en primera. Y yo te pregunto, ¿proyectás la Copa Libertadores, que es el gran anhelo de Boca, con Ibarra técnico? Que nosotros queremos ganar mañana, no podemos pensar lo que va a pasar el año que viene. Pero te vuelvo a repetir, estamos muy contentos con el plantel que tenemos y con el técnico que tenemos. Nos tiene merecido donde está. A ver, habla de mañana. Yo, Román, entiendo. Entiendo a lo que se refiere, ¿no? Boca es día a día. Pero lo que estaba preguntando, me pareció bien bulos, era respecto a la proyección al año que viene. Porque yo entiendo que Román me diga, no, es partido a partido, hay que ver mañana, yo quiero ganar mañana. Sí, yo también quiero ganar mañana como hincha de Boca. Ahora, también creo que como hincha de Boca, y todos los hinchas nos merecemos, saber... No te digo nombres porque entiendo que falta todavía para el primero de enero, hay cosas que se arreglan. Ya saben quiénes están en el radar de Boca, ya se los he contado. A mí me parece que BKSS, esto es información, pica un poco en punta, pero falta muchísimo. Por más que yo les diga ahora, BKSS va a ser el técnico de Boca, no tiene ningún tipo de sentido porque falta muchísimo. Y es algo que vamos a tener que hablar más adelante. Yo simplemente les digo que ya saben cuáles son los nombres más o menos que se están barajando, ¿no? Bueno, entiendo que nombres no me va, no tiene que dar, no tiene, ni siquiera es que no da porque es una ortiva. No, no, no tiene que dar nombres porque falta muchísimo. Ahora, lo que sí me parece que el hincha se merece saber es, loco, quédense tranquilos, que para eso hay un proyecto armado. ¿Me explico? No que mañana debemos ganar, porque yo sí, obviamente quiero ganar mañana, pero también quiero quedarme con esa tranquilidad de que hay un proyecto. De que el año que viene el tipo que siga o el que agarre Boca ya tenga, digamos, todas las cartas sobre la mesa, ya sepa la jugada que armar. ¿Me explico? O sea, ya tenga un proyecto, básicamente. Eso me parece que acá Román lo pifió. Porque obvio, sí, yo también quiero ganar mañana, insisto. Pero también quiero saber, y quiero quedarme con la tranquilidad, en vez de que me diga que mañana hay que ganar, que me diga, quédense tranquilos todos los hinchas, que va a haber un proyecto, que hay ya un proyecto armado. Para el técnico que sea, sea Ibarra, sea mi mamá, no importa, pero que va a tener un proyecto ya armado. Eso es lo que yo necesito. O que se va a armar un proyecto con el técnico que sea el técnico de la Copa Libertadores de 2023. A eso voy. Eso es lo que me parece a mí, desde mi humilde opinión, lo que le faltó a Román. Vamos a ir con lo que dice Chau. ¿Por qué no tienes estos méritos para ser el técnico de la primera de Boca? ¿Por qué no podés proyectarlo para el año 2023 e intentar ganar la Copa con Ibarra como entrenador? Nosotros queremos ganar cada partido, siempre tenemos la misma visión. ¿Por qué tenemos que hablar de una cosa dentro de un año? Si lo que plantean estas cosas son ustedes. No, Román. ¿Sabes qué pasa? Porque mañana ponen la tele... No, déjame. Sí, dale, dale. Mañana dicen, Boca está en duda para el año que viene. No, nosotros no tenemos ninguna duda. Estamos contentos con el plantel que tenemos. Estamos contentos con el entrenador que tenemos. A ver, acá la hizo bien el Chau Fouk porque le hizo un retruco, básicamente, ¿no? Entonces, Ibarra está en crack porque el año que viene Ibarra no sería el técnico. Y Román se le responde diciendo que no tiene por qué pensar en mañana. Y volvemos a lo que acabo de decir recién. Sí tenés por qué pensar para el día del año que viene. El día de mañana, literalmente no, porque justo él se refería a mañana literalmente, ¿no? No, sino que tiene que haber una proyección. Ahí es lo único que digo... Acá pifió. Después entiendo que Román me diga que las cosas están bien, que Boca juega bien, o que por lo menos se está encontrando camino. Lo entiendo, no me voy a poner a criticar eso porque sería, sería, sería la verdad bastante infantil pensar eso, ¿no? Porque yo veo a gente que escribe en Twitter diciendo, no, ¿cómo va a decir que Boca juega bien, vive en otra realidad? Y, pero, hermano, ¿qué querés que diga, Román? Pero, la verdad, de verdad, por favor, muchachos, parece que tiene algunos cinco años. ¿Qué querés que diga, Román, ese vicepresidente de Boca? No, la verdad que Boca juega para el culo, los voy a arrascar a todos. No va a decir eso, boludos. O sea, media pila, muchachos. Los de Twitter a veces, digo, no generalizo ni a palo, ¿eh? Solo hablo de algunas cuentas que el que lee Twitter sabe a cuál me refiero. Dale, hermano, dale. No se puede ser tan infantil. Porque la palabra es esa, es ser infantil. Creer eso. ¿Vos de verdad pensás que Román cree que Boca está jugando bien y que las cosas están perfectas? No. Si ya Román te dice que hay que empezar a hacer las cosas de la misma manera de local como de visitante, te está diciendo que no le gusta lo que está viendo. Eso es interpretar a Román. Te está diciendo que no le gusta lo que está viendo de visitante, que le parece un papel o no. Y si el tipo a la una y media de la mañana, desde Theontor 4, agarra la camioneta y se va hasta el hotel a hablar con los jugadores, te pensás que porque le gusta como está jugando Boca. Por favor, muchachos. Hay algunos que de verdad no tienen, o sea, no sé si lo hacen para operar o por qué. No entiendo, de verdad. No seamos infantiles, muchachos. Hay algunos que de verdad no puedo creer lo que ponen. Bien, y por otra parte, este ha sido el resumen o el análisis o mi opinión de las declaraciones de Román. Insisto, fuimos a lo importante, al grano, sin dar vueltas, sin cosas que no nos importa a nadie. Si Rossi esto, si... No, no quiero saber más nada con nadie. Lo importante es lo que viene. Lo que yo creo fundamental es lo que viene. Y hoy escuchamos a Román hablar de lo que viene. Así que amigos, nosotros nos vemos. Un saludito muy pero muy grande. Chau, chau. Chau, chau.